Cuando yo empecé la transición hormonal fue que me di cuenta de la discriminación que se vive aquí. Me perseguían, me decían cosas, me llamaban con términos peyorativos. Decían maricón, decían travesti, decían transfor, decían todo tipo de palabras peyorativas y totalmente erradas de lo que es ser transgénero. Una de las cosas que desea como persona trans es primero que se fomenten las políticas públicas para el reconocimiento de la identidad trans, seguido de leyes antidiscriminación que nos permitan a todas las personas, bien seamos transgénero o cisgénero, vivir en una sociedad libre, independiente y con respeto para todos y todas las personas. ¡Gracias! ¡Gracias!